La traducción Cuando tú empiezas a hacer una traducción o intentas entender el mundo que te está rodeando inmediatamente, uno nunca está pensando en lo que te rodea, lo que tienes a dos pasos o a tres, o lo que tienes en la cabeza y que te sucedió hace algunos años o le pasó a tu familia. Siempre estás, hablando como en el campo de las artes, siempre estás pensando en tratar como de imitar esta tendencia internacional de la globalización. Y desde ese punto de vista uno siempre estaba, cuando yo estudiaba, estaba pensando mucho en esas situaciones. Y cuando empecé a investigar y empecé a darme cuenta, me cayó el veinte que en realidad, si a mí me interesaba hablar de un mundo fracturado, de una sociedad corrupta absolutamente, encontré que yo tenía esos elementos, esos pequeños componentes, este comportamiento extraño, social, corrupto, dentro del núcleo familiar, dentro de mi familia. Y me di cuenta que tenía yo los mismos problemas que tiene el mundo en mi puerta. Entonces, lo que yo traté de hacer aquí es insertar en niños de mi familia, mis primos, mi sobrino y mi hermano, una historia familiar que ellos no conocieron. Entonces, yo los puse a recrear algunas acciones violentas que me tocó vivir y que me tocó presenciar, pero que ellos no vieron. Yo vivo actualmente y crecí durante muchos años en una zona en conflicto en donde se funden ya estos dos pueblos y nunca se han puesto de acuerdo ellos y ni se pondrán con toda seguridad. Y lo que ha sucedido con Ocotlán, a lo largo de todos estos años, es que una vez que se han delimitado las mojoneras, que son un cúmulo de piedras con cemento, ladrillo, etcétera, son como cubos y son puntos que trazan líneas imaginarias entre unas y otras y que van cercando todo el municipio. Y muchas de estas han desaparecido, o se han reducido, o se han movido como una especie de ajedrez extraño, derivado de conflictos políticos, sociales y violentos, la mayoría. Tineblas es una acción que hice con trece instrumentos, ejecutada obviamente por trece músicos, es una acción que se va desarrollando sobre estas mojoneras, ellos están tocando su parte que les corresponde del instrumento, al mismo tiempo que algunos están leyendo una partitura. Y, digamos, la primera idea, o el primer planteamiento que yo tenía, era que a su vez, al mismo tiempo que yo estaba interpretando una manera de ver la frontera, al mismo tiempo estaba comentando y estaba haciendo una especie de analogía entre lo que sucede con las sociedades y con los individuos que no pueden ponerse de acuerdo, y es lo que le pasó a los músicos. Porque la melodía, por más que ellos hayan llevado una métrica escrita en partituras, ellos tienen sus propios tiempos, tienen sus propias respiraciones, y al estar ellos como un solo individuo, no tienen al otro músico al lado, como para poder acompañarse y llevar un tiempo armónico. Entonces, a mí me interesaba mucho, como primer detonante, ver esa metáfora de lo que sucedía con el poco entendimiento entre individuos. Gracias. 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 Gracias.